Quiero que sepas ahora, todo lo que llevo dentro, para ti puede ser poco, para mi es el universo. No se sabe mi amor, y tú no has entendido, y lo canto con el corazón, que el mundo es un testigo, quiero que el mundo sepa, lo único que te he querido, y también quiero que veas, quiero que te has unido. Y te querré, hasta que caigan las estrellas, y te querré, hasta que el mar apague el sol, yo te querré, mientras la tierra se abierta, y te querré, hasta que no quede ser yo. Quiero que sepas ahora, puede que lo hagas mañana, yo siempre estaré esperando, por tu gracia. Y te querré, hasta que no quede ser yo. Y te querré, hasta que no quede ser yo. Y te querré, hasta que no quede ser yo. Y te querré, hasta que no quede ser yo. Y yo te querré, hasta que no quede ser yo. Y yo te querré, mientras la tierra se abierta, y te querré, hasta que no quede ser yo. Y yo te querré, hasta que no quede ser yo. Y yo te querré, hasta que no quede ser yo. Y yo te querré, hasta que no quede ser yo. Gracias.